Ayúdame de este lado Ayúdame de este lado Ayúdame de este lado Ayúdame de este lado Es que está duro Es que está duro No, el brazo El brazo es que se dispara el brazo que está como pero como tu hombre está como reguardado y está como reguardado yo estoy en cree que son bretas como digo algo pero ya sí oye espérate vamos a darle con la pala pásame esa pala con el tiro de la pala dale bien duro dale tu coño tu estas loco para que se termine de morir ayúdame por favor me dio mucha pena pero estaba como raro eso oíste estaba moviéndose él se estaba como moviendo de la cintura para arriba la cabeza yo no vi que hizo eso pero me dio pena ah pero míralo ahí donde lo traen y que paso ahí ah pero subirlo ahí atrás ay dios mío y que paso con la caja se rompió se rompió la caja ay dios 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 muchas gracias por la atención yo no quiero que mi tía se muera también se está recortando de mí no importa vamos a una caja como el dios como el dios está recortando de mí pero no hace nada acaricia de la cabeza y para que él se mantenga y va a salir la mano por la cabeza mantente pasándole la mano así en la cabeza para adelante para que él no se hemos tenido un día muy estresado hoy esa es la banca rogelio es por ahí adelante tú va a entrar y me va a jugar new york yankee red sox boston y los indios de krivelan y porque tú no te vas a ir a tu hombre tú no puedes decir eso de pronto o sea usted no puede parar a tener casos parados y decir esto y esto y esto yo no sé nada algo malo esto no va a ser nada malo eso es lo único que tú vas a decir new york yankee red sox boston y los indios de krivelan puede decir eso o vamos a la banca la fortuna de rock yo que tú va a entrar a banca rogelio la fortuna donde es eso ahí al frente me va a jugar 150 al 18 150 al 54 150 al 78 150 al 45 ame eso vete de un pronto no no se te olvida esos son unos numeritos que tiene la mente chulo con yo maldita sé tú sabes por qué yo viene para acá a jugar habiendo tanta banca por ahí porque aquí en su dinero está seguro yo tan pronto juego yo voy tan pronto yo juego yo voy me acuesto tranquilo porque sé que mi dinero está seguro aquí yo quiero ver